Tras una pretemporada algo complicada, debido a la participación de algunas de sus jugadoras en la selección nacional, San Martín quedó listo para su debut en la Liga Nacional de Vole. Juan Diego García siente que el equipo se ha adaptado bastante bien y resaltó la experiencia de sus referentes. Realmente teníamos ganas ya de estar juntos de nuevo y vernos, medirnos en la competición liguera. En el caso de Ángel Leyva y Maguilaura Frías, que como usted dice no han estado mucho con el grupo por la selección, ¿se han podido adaptar ya sus compañeras? ¿Están, digamos, equilibradas en el equipo? Sí, y también te falta Andrea. La verdad es que se han incorporado bien, al igual que Daniela, el trabajo que tenemos acumulado desde el año anterior se nota y bueno, Maguilaura se está incorporando bien a las ideas de juego. Este miércoles 3 de diciembre, el campeón defensor enfrentará al Hamza, equipo que en su debut cayó frente a Alianza Lima. Sobre este cuadro en Santanita no hay mucho conocimiento, sino que lo diga Maguilaura Frías. Es un rival que está ahí, ¿no? O sea, de hecho que nos va a hacer la pelea, ¿no? Porque de hecho que quieren ganar ya lo que nosotras. Pero vamos a dar todo a nosotros. ¿Saben de hecho que la base del equipo es el Huanca del año pasado que ustedes ya más o menos conocen? Tienen una brasilera, creo. Tienen un refuerzo. Me imagino que por ahí ustedes ya toman sus precauciones en base a eso. Claro, de hecho que sí, ¿no? O sea, yo no... O sea, de hecho que la he visto antes, pero o sea, ya no me acuerdo. Pero de verdad, no me acuerdo. O sea, tengo que verla para recién conocerla, ¿no? Nosotros estamos centrándonos ahora mismo en esta fase en la construcción de nuestro propio equipo. Evidentemente sin faltar al respeto a ningún otro equipo, pero nosotros estamos muy centrados en nosotros mismos de cara a plantear un patrón de juego diferente este año.